Yo estudié economía y nunca me enseñaron cómo hacer negocios, nunca me enseñaron cómo asumir riesgos, nunca me enseñaron cómo identificar oportunidades, nunca me enseñaron cómo gestionar el dinero, nunca me enseñaron cómo tomar decisiones, nunca me enseñaron cómo emprender, nunca me enseñaron valores de liderazgo, nunca me enseñaron cómo forjar el carácter, nunca me enseñaron control emocional, nunca me enseñaron lo que se necesita para tener éxito. el éxito financiero depende de tres factores de tres factores que son claves, que son fundamentales el primero de ellos es aprender a comprar el segundo de ellos es aprender a vender y el tercero de ellos es aprender a cobrar ¿por qué estos tres factores son la clave del éxito financiero? porque es de esta forma que se gestionan los negocios en los negocios hay que aprender a comprar hay que aprender a vender y hay que aprender a cobrar estas cosas no las enseñan en la universidad no las enseñan en el colegio y no las enseña en general la educación tradicional comprar, vender y cobrar esa es la clave de los negocios y la clave para el éxito financiero en los negocios es también la clave para el éxito financiero en el trading y en las inversiones ¿por qué es importante esto? porque únicamente aprenderemos a comprar de forma correcta únicamente aprenderemos a vender de forma correcta y también únicamente aprenderemos a cobrar es decir, aprenderemos a tomar beneficios o aprenderemos a ejecutar las pérdidas cuando nos educamos financieramente ¿por qué es la educación financiera? es este tipo de entrenamiento es este tipo de educación donde aprendemos a tomar decisiones comprar, vender, cobrar o tomar beneficios requiere que aprendamos a tomar decisiones en ninguna parte nos enseñarán a tomar decisiones deberemos aprender a asumir riesgos a identificar oportunidades a enfrentar dificultades a asumir determinado nivel de problemática a superar determinado nivel de dificultad eso es tomar decisiones eso es desarrollar una mentalidad para los negocios eso es pasar del cuadrante izquierdo del cerebro mentalidad de empleado y de autoempleado al cuadrante derecho del cerebro mentalidad empresarial y mentalidad para ser un inversionista debemos aprender a tomar decisiones porque las decisiones determinarán el éxito en comprar, vender y cobrar es decir, tomar beneficios o ejecutar pérdidas tomar decisiones es la clave del éxito financiero debemos tener el tipo de educación que nos ayuda a tomar decisiones la primera de ellas es la educación financiera y la segunda de ellas es el desarrollo personal observen que tomar decisiones depende de nuestra personalidad depende de nuestro nivel de autoestima creer que nos lo merecemos creer que podemos ser ricos creer que podemos llegar a lograr cosas importantes depende de nuestra personalidad depende de nuestra autoestima depende de nuestro carácter ¿nuestro carácter para qué? para asumir riesgos los mercados son riesgos podemos perder dinero pero una persona débil de carácter no tendrá lo que se necesita para asumir riesgos por lo tanto corregir este aspecto de nuestra personalidad dependerá de nuestro desarrollo personal entonces educación financiera y desarrollo personal yo estudié economía y nunca me enseñaron cómo hacer negocios nunca me enseñaron cómo asumir riesgos nunca me enseñaron cómo identificar oportunidades nunca me enseñaron cómo gestionar el dinero nunca me enseñaron cómo tomar decisiones nunca me enseñaron cómo emprender nunca me enseñaron valores de liderazgo nunca me enseñaron cómo forjar el carácter nunca me enseñaron control emocional nunca me enseñaron lo que se necesita para tener éxito nunca me enseñaron lo que se necesita para tener éxito financiero y observen que acabé de decir que estudié economía estudié una materia que tiene que ver con las finanzas que tiene que ver por supuesto con la economía que tiene que ver con los mercados financieros pero nunca me enseñaron lo que se necesita para tener éxito en los mercados financieros ocurre lo mismo con contabilidad ocurre lo mismo con la carrera de administración de empresas ocurre lo mismo con la carrera de ingeniería industrial con ingeniería civil, con física, con química, con matemáticas ocurre con todas las carreras universitarias no enseñan lo que se necesita para tener éxito financiero tal vez sí lo que se necesita para tener éxito profesional tal vez sí lo que se necesita para tener éxito como empleado tal vez sí lo que se necesita para aprender a recibir órdenes tal vez sí lo que se necesita para aprender a cumplir las normas tal vez sí lo que se necesita para aprender a cobrar la nómina tal vez sí para eso, pero no para tener éxito financiero no para aprender a invertir, no para aprender a hacer negocios no para aprender cómo construir donde antes no había nada entonces qué es lo que se necesita estudiar para ser un inversionista, para ser un trader o para ser alguien para los negocios lo que necesitamos es más educación financiera tener educación financiera profundizar en nuestra educación financiera lo que se necesita es más desarrollo personal aprender cómo superarnos personalmente aprender cómo aumentar nuestra autoestima aprender cómo desarrollar valores de liderazgo características de liderazgo aprender lo que se necesita para emprender para tener una empresa propia para construir un negocio propio para tomar decisiones para construir nuestros propios ingresos qué quiere decir esto en forma práctica que todo lo que necesitas estudiar para aprender a hacer trading para aprender a invertir para aprender a emprender todo eso no lo encontrarás en la universidad todo eso no lo encontrarás en el colegio todo eso no lo encontrarás en el instituto todo eso lo tendrás que aprender por cuenta propia lo tendrás que buscar te tendrás que buscar tus propios mentores te tendrás que buscar tus libros te tendrás que educar financieramente por tu cuenta tendrás que buscar tu propio desarrollo personal por tu cuenta te tendrás que convertir en un líder por tu cuenta te tendrás que convertir en un trader, en un inversionista o en un emprendedor por tu cuenta por fuera de la educación tradicional ¡Hasta pronto!